En esa calle Tornería eran en torno a las nueve y media de la noche y nos dábamos de bruces también en esta misma calle con este paso de Jesús del Prendimiento, estas andas que han servido en este sábado 20 de abril para dar cobijo a la presentación de Jesús en el templo con presencia de la Virgen del Dulce Nombre, ahí la ven, de la Hermandad de la Buena Muerte, imágenes, esta dolorosa de Antonio Castillo Lastrucci, el Niño Jesús, obra de José Carlos Gutiérrez, San Pedro Pascual, San José, es obra anónima, el Sanedrita, Anciano Simeón, obra de Paco Pinto y María Magdalena que representa a la profetisa Ana, obra de Antonio Eslava. Este séptimo encuentro, Estación del Vialucis, que tomaba por calle Aguilaz hacia la Meda del Banco, buscando otros puntos de su itinerario que lo iba a llevar poco a poco hasta el Templo de la Merced bajo los sones musicales de la agrupación musical Virgen del Refugio de Jerez que sonaba así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!